¿Cuál es la preparación de este año? Tenemos a la representante de Siria y el Líbano. Bueno, segundo año ya participando en esta feria. Silvina, bueno, ¿cuál es la preparación de este año? Bueno, buenas tardes. La preparación de este año para cambiar, hice niñes de papa y cebolla. Es como una especie de empanada, sencilla, más propia de la comida judía. Y bueno, me gusta. Estas elaboraciones, estos platos, el aprender a hacerlos, ¿de dónde vienen? ¿Quién te enseñó a prepararlos? Un poco autodidacta, por ahí lo que se come en la familia y bueno, nos tiramos a la pileta y donde los comensales míos, por suerte, no son muy delicados, así que aceptan todo. Y donde piden, repetimos. Bueno, ¿estos y qué otros platos sueles cocinar? Básicamente las empanadas, que bueno, las compré el año pasado, por ahí trato de incursionar en un postre que es exquisito, es delicioso, es baglaua, pero es complicado. Es difícil de hacer. Es difícil de hacer, lleva mucho tiempo y bueno, le estoy buscando el punto, me voy arrimando bastante porque claro, siempre lo comprábamos o lo hacía otro a la familia, las abuelas generalmente, entonces uno no lo... Bueno, en este caso sos del barrio, vos sos de San Bernardo, estás acá cerquita, la gente se sorprende al verte acá y dice, va, mirá, vos, te le apellido, porque a veces no relacionamos, ¿no? Claro, puede ser, sí, por ahí yo el contacto más que tengo con el barrio es por mis hijos, con la escuela y bueno, nada más, no es tanta la ciudad, por supuesto que lo conozco de siempre y sí, por ahí no tenemos tanto contacto directo con la gente, los conozco a la mayoría, pero ya te digo, más que nada por la escuela. Bueno, suerte en la degustación. Muchísimas gracias y espero que les guste, que lo prueben y que les guste. Bueno, ahora vamos con Lili, ¿no?, del barrio Santa Teresita de Paraguay nos trae chipa, ¿no chipa?, chipa, ¿no? Sí, hola, muy buenas tardes, la primera vez que participo, muy contenta, muy feliz de participar y bueno, espero que les guste a la gente la chipa, la tradicional. Bueno, el tradicional, ¿la forma no es la forma en que habitualmente lo consumimos acá tampoco? No, esta es la forma tradicional de Paraguay y también se hacen larguitas, pero esta es la que más se vende allá en Paraguay que la tradicional. ¿Cuánto tiempo te lleva preparar la chipa? Y depende de la cantidad, porque tiene que ver la cantidad. A mí me tomó esto como tres horas más o menos. ¿Y cuál es el principal secreto para que salga rica? Y ponerle mucho amor. Mucho amor y bueno, y los ingredientes que tiene que llevar. En este caso, ¿el queso es lo más importante? El queso, la manteca y bueno, el almidón de mandioca. Esto no sale por la cámara, pero qué bien huele, Jorge, usted que está detrás de cámara, esto huele muy, muy bien. Que tenga todo el éxito en la presentación. Muchas gracias, gracias. Bueno, ahora nos vamos de Paraguay a Estados Unidos para hablar con Brian. Bueno, Brian, espero que me entiendas todo lo que voy a decir en esta entrevista. ¿Hace cuántos años estás viviendo en San José o cuánto tiempo? Sí, cuatro años. Bien. Cuatro años y esto que estás presentando hoy es la Carrot Cake. ¿Qué es? Es una torta de zanahoria o un budín de zanahoria también. Es una torta típico de Pascua, justamente, porque conejos le gustan. Bueno, tiene que ver con eso. ¿Tus niños consumen la Carrot Cake habitualmente? Sí, me encantan. Yo hago ese Carrot Cake para cualquier fiesta necesitamos una torta. ¿Quién te enseñó a cocinar? ¿De quién aprendiste la cocina típica? Sí, mi familia. Para Pascua, para mi tía o mi abuela. Acá, viviendo en Argentina, ¿celebran igual sus fechas típicas o tradicionales de Estados Unidos? Por ejemplo, Acción de Gracias, ¿lo celebran igual acá? Sí, sí, Acción de Gracias ha pasado, más recién. Yo compré un pavo. ¿Conseguiste un pavo? Sí, encontré un pavo. Está bien. Estaba diferente de pavos en Estados Unidos porque en Estados Unidos tenemos granjas para pavos. Están grandísimos porque comer mucho, mucho. Y hay mucha venta de pavos, acá no. Acá no, está un pavo. Bueno, Brian, con los niños y la educación, ¿cómo hacen? ¿Hablan inglés y hablan español los niños, las dos? Sí, Blas entiende los dos pero solo habla en castellano y Bruce está más joven aún, solo dos años. Él sabe las palabras pero no entiende todo. tiene la idea de mantener siempre las dos culturas argentina y estadounidense. Sí, es muy importante para la experiencia para las dos culturas. ¿Qué te pareció la feria, los chicos que venían a preguntar, cómo te sentís con eso? Sí, muchos chicos de ser intereses con las palabras en inglés y la preparación de la torta también y en este, muchas preguntas. Bueno, te deseamos todo el éxito a vos y a tu familia en esta feria. Gracias. Gracias.